Música Debiste dejarme ciego de repente Ay Santa Lucía de mi corazón Y así de seguro no hubiera sabido La mala partida de esta sin razón Porque yo no puedo vivir sin sus ojos Ay Santa Lucía de mi corazón Y en la noche negra que me den la muerte Es lo que mil veces le pido yo a Dios Y de esta tristeza y de esta amargura La culpa la tienen sus ojitos negros Que me están matando Ay Santa Lucía Sus ojos negros Sus ojos Tienen la culpa de todo Si no los hubiera visto Por los clavitos de Cristo Que no me viera sin Dios Quiero que esos dos luceros Me alumbren de noche y día Porque sin ti yo me muero Vida mía Sus ojos negros Sus ojos Candiles de mi dolor Sus ojos Tienen la culpa Tienen la culpa Tienen la culpa De todo En la noche oscura De mi negra suerte Ay Santa Lucía De mi corazón Como dos civiles Me llevan sus ojos Por la carretera Del mayor dolor Yo tenía mi estrella Mi sol Y mi luna Ay Santa Lucía De mi corazón pero desde el día que me vi en sus ojos ya no tengo estrella ni luna ni sol y más que la muerte y más que mi suerte más negro en tu avión son esos acá y que me están matando Ay, Santa Lucía, sus ojos negros, sus ojos, candilaca es mi dolor sus ojos tienen la culpa, tienen la culpa de todo